... Bien, estamos acompañados del doctor Jorge Seminario, candidato a consejero por la agrupación J.C. Doctor, muy buenos días. El día de hoy se traslada usted acá al centro poblado de Vallalto. Sí, buenos días. Estamos haciendo una campaña en salud, una prisa para la población de Vallaltina. Tempranas horas de la mañana. Hemos estado comunicando a la población que el día de hoy se iba a realizar esta campaña. Y estamos teniendo buena acogida, ¿no? ¿Cuántas personas más o menos hasta el momento, doctor? Ya van más o menos 28 pacientes. ¿Y eso que todavía no llega ni a la mitad del horario? Sí. Estamos a entender hasta la una de la tarde. ¿No se enteró que el día de ayer usted estuvo por la zona de Mala? ¿Qué tal? Sí, hemos estado en la zona de Mala, en la asociación Nuevo Amanecer. Bastante acogida, la población muy contenta, porque justamente están de aniversario ellos también, con un año más de su creación de la asociación. Doctor, ¿hasta qué horas ustedes van a estar aquí en el Vallalto? Más o menos hasta la una de la tarde, entonces. Una de la tarde. Y estamos teniendo bastante acogida, ¿no? Porque la población se sienta muy identificado con nosotros. Y siempre, pues, independientemente del aspecto político, estamos dando la atención a la población de Cañete. Doctor, Jorge Seminario se lanza para consejero, ¿no? Sí, siempre. ¿Usted va a defender los intereses de la provincia de Cañete? Claro que sí. Tenemos muchas intenciones y muchos planes, muchos proyectos para nuestra provincia, ¿no? Aunque ha sido abandonado por las autoridades, aspectos importantes como salud, educación, trabajo, seguridad ciudadana. ¿Usted va a gestionar bastante con el gobierno regional? Definitivamente que sí. Bien, doctor. ¿Este 5 de octubre? Todos somos JC. ¿Para consejero? Consejero regional de todos los provincias de Quindache. Ok, doctor. Suerte. Gracias. Una bella persona. Muy tratable. Muy tratable, lo principal. Muy tratable con las personas que están entrando a... Personas así deben estar en el poder, deben ser autoridades. Sí. Sí, también. ¿Usted apoyaría el doctor Seminario el 5 de octubre? Ok, señora. Muchísimas gracias. Señora, buenos días. ¿Qué le ha parecido la atención del doctor Seminario el 5 de octubre? ¿Qué le ha parecido la atención del doctor Seminario el 5 de octubre? Sí, es una buena persona. Una buena persona, un caballero. Sí. El doctor Seminario está postulando para consejero regional. ¿Usted lo apoyaría? Sí, por supuesto. El 5 de octubre. ¿Qué le va a marcar? La J... ¿Y la? J.C. J.C. Ok, señora. Muy agradecido. El doctor va a postular este 5 de octubre en las elecciones para ser consejero. ¿Usted lo apoyaría? Sí, yo lo apoyo. ¿Qué va a marcar usted? J.C. J.C. Muy bien, señora. Muy agradecido. Muy agradecido. Buena gente y que le apoyen, pero no. La votación de marcar al J.C. El 5 de octubre, ¿y usted qué va a marcar? J.C. J.C. Ajá. Consejero regional. Ajá. Ok, señor. ¿Su nombre, señora? Margarita. Señora Margarita. Muy agradecido. Mucho gusto. Gracias. Señora, ¿qué le ha parecido la atención? Ay, muy bien para ti. Muy bien. Muy bien. El doctor Seminario, como profesional, como persona, muy tratable. Muy tratable, se deja entender. Tiene mucha paciencia. Gracias. El doctor Seminario está postulando para consejero regional. ¿Usted lo apoyaría el 5 de octubre? Sí. ¿Qué iba a marcar el 5 de octubre? J.C. J.C. Muy bien, señor. Agradecido. Gracias. Porque la población lo dice. Bueno, doctor, amable, policía. ¿Le parece una buena persona? Sí. ¿Usted lo apoyaría este 5 de octubre para consejero? Sí. Muy atento, respetuoso y amable. ¿Una persona así, usted cree que debe ser autoridad? Claro, por supuesto. ¿Apoyaría el doctor Seminario el 5 de octubre para consejero? Claro, que lo vamos a apoyar. Este 5 de octubre para consejero por Cañete. No te olvides de marcar J.C. Doctor Jorge Seminario Carbonel. Ejemplo de humildad y servicio. J.C. Doctor Jorge Seminario Carbonel. Consejero por Cañete. Este 5 de octubre marca J.C. Doctor Jorge Seminario Carbonel. ¡Consejero regional! ¡Hurra, hurra! ¡Hurra!